bienvenido otra vez a mi canal de nuevo el bolímex buenos días buenas tardes o buenas noches que no sé de qué país ciudad barriada pueblo me están viendo así que mi gente rapidito repito si quieres saber de qué se trata hoy esta receta fácil sencillo brinca las cámaras echasen para acá que esto va a estar exquisito espectacular a mi estilo si tú no estás suscrito a mi canal suscríbase del enlace compartas te invito a que dejes sus comentarios básicamente a petición de inés castro mi querida hermana de este mahatta nueva york me dijo por qué tú no hace unos tacos de plátano yo sí así que miente vamos a hacer el proceso vamos a llevarlo a cabo así que mi gente rapidito rapidito sin nada más que decir la vida es una hay que disfrutarla miente ya regreso vamos a los ingredientes y al proceso sencillo y fácil taco el nombre de título es taco el bolímex a mi estilo taco mitad puertorriqueño mitad mexicano vamos a mover comenzar pero es de puro plátano ya los veo ya me la ven mis manos por 20 segundos pues mira voy a utilizar tres plátanos verdes uno medio pinto porque es el que tenía los vamos a picar verdad vamos a necesitar queso puertorriqueño mira que tiene cuatro quesos un poco de cebolla picadita cilantro la salsa picante mexicana hecha en la casa la especialidad mía un poco de carne enchilada para dos o tres y dos o tres depende como salga un poco de pescado fresco te lo hice al horno me encanta como me quedó si quieres saber de cómo hago el pescado si quieres saber de cómo hago el pescado al horno déjenme un sal aquí debajo así que me ente rapidito rapidito y mira lo que encontré para hacer el molde de el taco así que vamos allá lo vamos a picar para que se haga más rápido entonces entonces mi gente lo echamos al bill primero y después lo más amo así que mi gente ya regreso y así quedaron ya picadito mis plátanos ahora vamos a la estufa seguimos ya tengo mi estufa prendida verdad le echamos sal a gusto entonces echamos los plátanos y así sucesivamente y así sucesivamente entonces ya regreso ahí están ya en la olla y esperemos que hiervan también de color como amarillento y entonces lo majamos entonces mi gente entonces mi gente cuando lo majemos echamos un poco de el agua donde sirvieron y le echamos aceite de oliva para que coja forma cuando la bolita así que ya regreso ya los veo ya empezó al bill vamos a darle como unos 10 a 12 minutos manos más o menos ¿verdad? y lo retiramos ya los veo bueno mi gente ya cambió el agua el color del agua miren ¿ven? entonces ya cambiaron el color los plátanos entonces procesamos a retirarlo entonces vamos a retirarlo ¿verdad? echarlo aquí y vamos el proceso de majarlo ¿verdad? para hacer la bolita así que mi gente esto está quedando exquisito espectacular a mi estilo ahora sí así están ¿verdad? ya regreso seguimos entonces de la misma agua que sirvió ¿verdad? le echamos un poco y a amajarlo ¿por qué? porque no quiero que se ponga duro ¿verdad? y le echamos aceite de oliva ¿para qué? para avisarlo así que mi gente suscríbase denle like compartan te invito a que dejen sus comentarios si le gustó el video o no le gustó el video así que Ine Castro aquí está tu receta que me la pediste esto está quedando exquisito espectacular a mi estilo seguimos y ahora pues hacemos la masa ¿verdad? con precaución que está caliente así que mi gente dime de qué país ciudad variada pueblo me están viendo para el próximo video yo estadual está bien caliente esto es puro plátano así que mi gente y lo importante es que dejarla reposar durante unos tres a seis minutos la bolita ¿por qué? para que vaya cogiendo sazón así que mi gente mire así quedó o ha quedado mi bolita ¿verdad? vamos a retirarlo y así quedó mi bolita entonces la vamos a dejar a reposar ya regreso seguimos entonces cogemos un pedazo ¿verdad? lo vamos a aplastar yo lo voy a hacer con un vaso ¿verdad? o una taza como ustedes prefieran hacerle retiramos no lo bote ¿verdad? y entonces mire con esta espátula ya está la masa mire ¿verdad? entonces aquí tengo para hacer en forma de taco mire ¿verdad? y lo vamos a freír ya regreso seguimos pero ponemos así cabecito le vamos dando la forma para que se vaya poniendo en forma de taco ¿verdad? así que mi gente ya regreso mire mi gente por un lado y lo ponemos por el otro y mire como como aquí taco mire en forma de taco ya regreso bueno así me quedaron no quedaron perfectos mi gente pero Ine Castro ahí se las hice como usted lo pidió ¿verdad? mire vamos a echarle pescado y al otro pues le vamos a echar su cebollita ¿verdad? su cilantro ahí aquí limpieza como yo siempre digo y su queso ahí está y la salsa pues se la echamos por encima así que vamos a hacer el otro que queda de carne enchilada hacemos el de carne enchilada ¿verdad? echamos su cebollita cilantro y el quesito mire a mi estilo acompañado con su salsa mexicana hecha en la casa retiramos ¿verdad? y ahí tengo y le echamos un poquito de la salsa ¿verdad? por encima para darle ese toque que que le queda entonces aquí está la salsita y mi gente aquí está mi taco de plátano a mi estilo si si le gustó el video compártalo le den like te invito a que se suscriban y comentes así que mi gente que leen a la campana y así youtube envías notificaciones cada vez que haga un video nuevo y me castro gracias por esa petición ahí tiene su receta a mi estilo recuerden que hay muchos por ahí la mía es propia a mi estilo gracias por esto bye bye